Bienvenido a un nuevo video de diseño mecánico, en este video tutorial de Solidworks vamos a aprender a crear esta pieza que se muestra en pantalla Para crear esta pieza nos vamos a estar basando en este plano del lado derecho y vamos a utilizar la operación de extruir La operación de corte y la operación de redondeo Entonces vamos a comenzar, nos vamos a ir a la parte superior de Solidworks y seleccionamos nuevo Vamos a seleccionar pieza y aceptamos Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal para seguir subiendo este tipo de contenido Ok, vamos a seleccionar el plano planta, seleccionamos croquis Vamos a seleccionar un rectángulo de centro Lo creamos a partir del origen Y va a tener unas dimensiones de 94 Más 16 milímetros Y un ancho de 54 Más 16 milímetros Estamos colocando los 16 milímetros porque aquí en el plano nos da una cota de centro a centro Y el diámetro de este círculo es de 16 milímetros Entonces tomaríamos dos veces el radio que serían los 16 milímetros Ok, damos escape Ahora vamos a seleccionar nuevamente el rectángulo de centro Y ahora vamos a trazar un rectángulo con las distancias de centro de los cuatro círculos Que serían de 94 Por 54 Vamos a seleccionar esta línea Y vamos a decir que sea de geometría constructiva Esta línea igual que sea de geometría constructiva Esta línea de geometría constructiva Y esta línea de geometría constructiva Ahora seleccionamos círculo Y vamos a colocar los círculos de 16 milímetros Colocamos los cuatro círculos de 16 milímetros Ok, ahora vamos a colocar los círculos de 8.5 milímetros Ahora vamos a irnos a la pestaña operaciones Seleccionamos extruir saliente Vamos a seleccionar este contorno de la pieza Y vamos a extruir 10 milímetros Únicamente aceptamos Desplegamos la operación Seleccionamos nuevamente el croquis Nos vamos a la pestaña operaciones Seleccionamos extruir Y ahora seleccionamos los cuatro contornos de los círculos Que sería este contorno Este contorno Este contorno Y este contorno Y vamos a extruir 12 milímetros Y aceptamos Ok, ahora vamos a seleccionar La vista del plano alzado Seleccionamos croquis Control 8 Vamos a seleccionar un círculo Trazamos un círculo en esta parte del plano Vamos a darle un diámetro de 60 milímetros Y listo Y listo Ahora seleccionamos cota inteligente De este punto al origen Hay una separación de 60 milímetros Vamos a seleccionar el centro del círculo Presionamos la tecla control Y seleccionamos el origen Le vamos a decir que sea vertical Y aceptamos Ok, ahora seleccionamos línea Vamos a trazar una línea En esta esquina o en esta parte del círculo De manera vertical Trazamos una de manera inclinada Y la cerramos en este punto del círculo Del círculo Damos escape Seleccionamos esta línea Y le decimos que sea vertical Ok, ahora seleccionamos cota inteligente Seleccionamos esta línea Y le asignamos una altura de 20 milímetros De este centro A este punto Hay una altura igual de 20 milímetros Dams escape Ahora seleccionamos línea nuevamente Trazamos una línea de este punto A este punto Y la cerramos En este punto Dams escape Ok, nuevamente seleccionamos círculo Vamos a trazar Dos círculos más Uno de diámetro 38 Y uno de diámetro 50 Ok, ahora vamos a seleccionar nuevamente rectángulo Seleccionamos rectángulo normal Trazamos un rectángulo De este punto Hasta este círculo Dams escape Vamos control Z Nuevamente seleccionamos rectángulo De este punto Hasta este círculo Dams escape Seleccionamos cota inteligente Y le colocamos un espesor de 8 milímetros Cota inteligente nuevamente De esta línea A esta línea Colocamos una separación de 4 milímetros Ok, damos escape Ahora vamos a seleccionar Crear simetría de entidades En entidades para simetría Vamos a seleccionar Estas 4 líneas Y con respecto a vamos a seleccionar esta línea media Y aceptamos Ok Ahora vamos a ir a la pestaña operaciones Seleccionamos extruir En contorno seleccionado Seleccionamos este contorno Y este contorno Le vamos a decir que sea plano medio Y vamos a extruir 8 milímetros Aceptamos Y listo Desplegamos la operación Nuevamente seleccionamos el croquis Seleccionamos extruir saliente Y ahora seleccionamos Este contorno Que lo extruya 12 milímetros 24 milímetros Le decimos igual que sea plano medio Y aceptamos Nuevamente seleccionamos el croquis Extruir saliente Y ahora seleccionamos Este contorno del rectángulo Y este contorno Este contorno Y este contorno Le decimos igual que sea plano medio Y lo vamos a extruir 56 milímetros Aceptamos Y listo Ya tenemos esta parte De la pieza Nuevamente seleccionamos el croquis Operaciones Sextruir saliente En contorno seleccionado Ahora vamos a seleccionar Este contorno De la pieza Y vamos a seleccionar Este pequeño contorno Que queda Sobre este Rectángulo Y el círculo Y este Pequeño contorno Ok Este lo vamos a extruir 68 milímetros Igual le decimos Que sea plano medio Y aceptamos Ok Ahora vamos a seleccionar La vista lateral Seleccionamos croquis Control 8 Vamos a trazar Dos círculos En esta parte del plano Seleccionamos círculo Que sea de diámetro 24 Y uno más de diámetro 11 Damos escape Ahora seleccionamos El centro de estos círculos Mantenemos la tecla Control presionada Seleccionamos el origen Y le decimos Que sean verticales Aceptamos Ahora seleccionamos Cota inteligente Y de este centro Al origen Colocamos Una altura De 60 Más 30 milímetros Que serían 90 milímetros Ok Ahora seleccionamos La pestaña croquis Línea Trazamos una línea De este punto De manera vertical Una de manera horizontal Y cerramos En este punto Del círculo Aceptamos Damos escape Vemos que no se hizo Coincidente este punto Entonces seleccionamos El punto Mantenemos la tecla Control presionada Seleccionamos este círculo Y le decimos Que sea coincidente Aceptamos Ahora seleccionamos Nuevamente Cota inteligente Y a esta línea Le asignamos Una altura De 12 milímetros Seleccionamos Recortar entidades Y recortamos Esta parte del círculo Y esta parte del círculo Aceptamos Aceptamos Ya tenemos el croquis Completamente definido Nos vamos a operaciones Seleccionamos Extruir saliente Y vamos a extruir 40 milímetros Le vamos a decir Que sea igual Plano medio Y aceptamos Ok Ahora vamos a seleccionar Esta cara Seleccionamos Croquis Control 8 Vamos a crear Este pequeño corte Sobre la pieza Seleccionamos Línea Trazamos una línea Un poco inclinada De esta manera La cerramos En este punto Damos escape Ahora vamos a seleccionar Cota inteligente Vamos a seleccionar El punto medio De este círculo O el centro De este círculo De este punto Damos escape Para que nos aparezca El punto medio Vamos a seleccionar Esta cara Vamos a seleccionar Convertir entidades Y listo Ahora si seleccionamos Cota inteligente Y de este punto A este punto Hay una altura De 8 milímetros Ok De este punto A este punto Hay una altura De 12 milímetros Seleccionamos Esta línea Y le decimos Que sea Vertical Ahora vamos a crear Una línea constructiva De este punto Hasta este punto Damos escape Seleccionamos Crear simetría De entidades Entidades para simetría Seleccionamos Estas dos líneas Y con respecto a Vamos a seleccionar Esta línea constructiva Vamos a suprimir Esta selección Con respecto a Seleccionamos La línea constructiva Y aceptamos Ahora vamos a seleccionar Recortar entidades Recortamos esta parte Del círculo Esta parte Del círculo Estas líneas Esta línea Y esta línea Esta parte De la línea Y esta parte De la línea Ok Aceptamos Vemos que Tenemos el croquis Completamente definido Aquí nos muestra Este punto Azul Porque No hemos definido Esta línea constructiva Sin embargo No es No es relevante Que la definamos Entonces nos vamos A operaciones Seleccionamos Extruir corte En contorno seleccionado Vamos a seleccionar Los dos contornos Y le vamos a decir Que sea por todo Y aceptamos Y ya tenemos Estos cortes creados Ahora vamos a crear Este corte De 3 milímetros Seleccionamos Esta cara Croquis Control 8 Vamos a seleccionar Un rectángulo normal Y trazamos Un rectángulo De esta manera Damos escape Seleccionamos Cota inteligente Seleccionamos Esta línea Y le colocamos 3 milímetros Damos escape Ahora seleccionamos Esta línea Botón derecho Seleccionar El punto medio Mantenemos La tecla Control presionada Seleccionamos El origen Y le decimos Que sea Vertical Seleccionamos Cota inteligente De esta línea O de este punto A este punto Hay una altura De 60 milímetros Y de Esta cara A esta línea Vamos a colocar Una altura De 2 milímetros Y ya aceptamos Nos vamos a Operaciones Extruir corte Le vamos a decir Que sea por todo Y ya aceptamos Aquí nos hace falta Generar un corte Sobre este Sobre este cilindro Entonces Seleccionamos Esta operación Desplegamos La operación Seleccionamos El croquis Nos vamos a la pestaña Operaciones Extruir corte Nos vamos a Contorno seleccionado Suprimos La selección Y ahora Seleccionamos Este contorno Del Del círculo De 11 milímetros Le decimos Que sea por todo Ambos Y aceptamos Y ya nos ha Generado el corte Ahora vamos a Crear un redondeo En estas caras De la pieza Seleccionamos Redondeo Que sea un redondeo De 2 milímetros Seleccionamos Esta cara Seleccionamos Esta cara Esta cara De la pieza Esta cara De la pieza Y esta cara De la pieza Falta esta cara De la pieza Y aceptamos Vamos a cambiar La escena A blanco simple Ok Vamos a asignarle Un material A esta pieza Seleccionamos Material Clic derecho Editar material Vamos a decirle Que sea un Un acero Que sea un acero Inoxidable Y ya aceptamos Le vamos a aplicar Y cerrar Y ya tenemos Nuestra pieza Terminada Bueno eso será todo Por el video de hoy No olviden suscribirse Y nos vemos En un próximo video Gracias por ver el video Y ya tenemos